El presidente municipal Gerardo Ubaldo Ochoa informa de las actividades que se realizarán en el ayuntamiento después del mensaje realizado por el gobernador Enrique Alfaro, en donde tenemos que apegarnos más a la seguridad de todos los acatlenses. Por eso, informa que plazas y centros de recreación permanecerán cerrados. Los directores del ayuntamiento estarán trabajando de manera coordinada con toda la ciudadanía. Si tú te cuidas, nos cuidas a todos. El presidente municipal hace la invitación a que hagamos conciencia y evitemos cualquier riesgo de contagio y propagación. De antemano sabemos que la situación es crítica a nivel mundial y Acatlán de Juárez no la excepción. Afortunadamente no tenemos casos todavía detectados, confirmados aquí en Acatlán de Juárez, pero acabo de recibir la información comunicada del gobernador en donde hay que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas normas, con el acato que debemos de tener nosotros en las indicaciones que él nos da. Es bien importante para mí que cada una de las direcciones esté consciente de que el trabajo que estamos haciendo debemos de mejorarlo y debemos de hacerlo bien. Acatlán de Juárez se suma al esfuerzo del Estado, al esfuerzo de nuestro país y hoy acabo de darle indicaciones a cada una de las direcciones de cómo vamos a trabajar a partir del día de hoy. Cubrebocas obligatorio, la gente prácticamente quedarse en casa en todo lo posible y seguir funcionando nosotros como administración, como representantes del municipio, como autoridad municipal para poder darle los servicios, necesarios para que la comunidad, la población salga adelante. Para mí es muy importante que los servicios básicos que la ley nos obliga estén al 100%, como son los servicios públicos municipales, como son los servicios médicos, como es seguridad pública, protección civil. Estamos enfocados en el tema al 100% para poder funcionar de la mejor manera. Sé que hay muchas cosas pendientes por hacer y que van a seguir pendientes porque hoy la prioridad es protegernos contra esta pandemia que está atacando a todo el país. Entonces, cada una de las direcciones ya recibió las indicaciones precisas y concisas para que se dediquen a hacer lo que les corresponde. Queda suspendido todo evento en donde haya reunión de más de 50 personas, como el gobernador indicó. De hecho, hasta los velorios estamos coordinando de tal manera de que no haya aglomeraciones para evitar, evitar un contagio de alguna de las personas porque a los velorios viene gente de otros municipios, gente de otros estados. Entonces, estamos al pendiente de todo esto. Están cerradas todas las plazas de nuestro municipio, todos los espacios públicos están en este momento suspendidos de funcionamiento y si le he dado las indicaciones necesarias, como te acabas de comentar hace un momento, a protección civil, acabo de generar un consejo de una autoridad sanitaria en nuestro municipio para poder servir mejor a la ciudadanía porque al final hay gente que se va a sentir agredida, pero la verdad es que estamos buscando proteger a la mayoría. Hay temas también muy importantes que vienen en el oficio dirigido a los municipios, en donde los restauranteros están siendo ya restringidos de cierta manera. Ahorita no voy a dar los comentarios totales de este tema, pero sí lo haremos público inmediatamente para que sepan cómo vamos a seguir funcionando. Ellos, los que manejan el tema de alimentos, la verdad es que deben de ser más supervisados para que sus alimentos que hoy están ofreciendo al público sean de la mejor calidad y de la mayor limpieza posible. Agradecer a todos los ciudadanos que han visto bien apoyar a la administración en el tema de quedarse en casa, que es importantísimo para mí, importantísimo para todos nosotros. Estamos asistiendo a reuniones de seguridad, asistiendo a reuniones de tema de salud y asistiendo a reuniones para recibir indicaciones de cómo debemos de trabajar reunidos con el gobierno del Estado. La gente que sale de casa debe de medirse, debe de regularlo. Sé que también tienen necesidades, pero sé que también pueden una sola persona ir a traer lo que requieren. Invitarlos a que sigan de esa manera, de que el 50% lo superemos de estancia en nuestra casa y así vamos a lograr disminuir el riesgo de esta grave enfermedad de nuestra familia. Decirles a todos los ciudadanos de Catlán de Juárez que vamos a seguir trabajando en favor de ellos y que no vamos a bajar la guardia, que vamos a apoyarlos en todo momento en lo que se requiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.